Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Bueno, varios cambios, como podéis ver no estoy en mi sitio habitual, ya os dije que me mudaba, ese no es mi sitio, no va a volver más ese fondo, ya ese piso de alquiler lo ha abandonado por completo. Ahora estoy en casa de mis padres unos cuantos días hasta que me pueda ir a mi casa por fin. Y nada, estoy aquí grabando con el portátil, si hay algún problema lo siento ya de antemano, tengo que grabar a 30 FPS porque si no el portátil se satura y se peta, aún así creo que es bastante más interesante que os traiga esto a que no os traiga nada. Y voy a traeros vídeos de estándar. Voy a traer Mago Naga, que por lo que parece en rango alto está bastante decente. Además así estrenamos esta skin de Barden. Muy tocha la skin la verdad, me mola bastante. Y bueno, Mago Naga, cuando bufaron le desnerfearon a la sirena de latigo de ira, os lo traje, ¿no? Esta carta la nerfearon hace ya mucho tiempo a 5 de mana, pero le volvieron a bufar a 4. Entonces el arquetipo era viable. Aún así es complejo de utilizar y Mago no tiene una condición de victoria muy clara para abusar de todo ese gran abuso de cristales de mana. De Naga, hechizo, Naga, hechizo. Tras mucho tiempo experimentando muchos jugadores y demás, pues al parecer esta es la mejor opción con rebobinar que te garantiza tener varios hechizos, que es infinitizar. Y entre comillas tu condición de victoria, aparte de abusar de una mesa gigante de Naga y hechizo, evidentemente, es con toque helado, ¿vale? Con doble toque helado, pues va sacando un montonazo de daño. Y aparte, evidentemente, el Created By, el generar hechizos de la nada, eso también bastante abusivo. Así es que, bueno, vamos a jugar. Estoy aquí en Europa. Estamos justamente a 1 de julio por lo que se ha reseteado el rango. Pero aún así, si no lo entiendo mal, que estoy bastante seguro de que lo entiendo bien, me tienen que emparejar con gente de mi MMR, es decir, con gente que más bien ha quedado en rangos altos de leyenda. El Death Tracker ahora mismo lo veis así, que con el fondo ese gris, es que no sé quitarlo. En mi PC, en mi PC, PC, sí que lo tengo bien, pero aquí en el portátil no. Y el PC grande de mesa no lo puedo, es un follo en montarlo para dos días, básicamente. Así es que, bueno, lo siento si se ve peor de lo habitual, pero bueno, al menos puedo traer algún videíto que otro, ¿no? Yo creo que mejor eso que nada. ¿Y qué me quedo de mano inicial? Pues fácil, sirena, látigo de ira. Sirena, látigo de ira, y luego ya a buscar... Está a punto de prenderse. ¿Se prendió la hueá? Vale, voy a buscar... Este, aunque en coste 2 parece que está bien y tal. Busco la sirena, aquí está. Y luego ya iremos haciendo otras cosas después. Pero lo de la sirena es súper importante. Si es control, no jugar esto quizás sea lo correcto, no lo tengo claro. Wow, monedas y vara y todo. ¿Cómo hago esto, tío? ¿Cómo hago esto? Porque el daño que puedo arrancar en las primeras fases está bien. Y luego voy a ir pillando un montón de minions. Yo creo que esto lo tengo que jugar casi seguro, ¿vale? Porque voy a ir pillando a Nagas eventualmente, de todos modos. Tenemos muchísimos Nagas. Y todo el daño que puedo arrancar ahora mismo está bien. De matchup. A ver, si no puedo limpiar la mesa de Nagas, está brutal. ¡Hala! Y no le pega aquí, qué raro. Geyser, me activaría esto. Voy a hacer moneda esto. Es que la moneda para la sirena está muy bien, ¿eh? De hecho, va a ser Geyser en Maga Espiral. O bueno, puedo tirar esto ya, ¿eh? Y juego lo elemental chiquito. Sí, creo que está bien. Es raro, porque es raro. Pero creo que es lo correcto. Y además, esto me ocupa espacio en la mesa y tal. Esto con la doble llama, esa con la primera llama, segunda llama, sí que era tocho. Pero fíjate, hemos arrancado unos cuantos daños de haber jugado ese Nagatuno. Yo creo que está bien. Esto llega tarde. Bueno, tampoco muy tarde. El poder de la reina supera vuestro entendimiento. Vale. Bastante bueno. Subir el volumen probablemente sea lo mejor. Probablemente sea lo mejor. Sí, verdad, estoy contra control, ¿no? Esta también está tochísima, pero bueno. Y aquí voy a hacer mucho tiempo hasta que me rente a jugar la sirena. Porque como he jugado a los Nagas de coste bajo. Pero bueno, es que creo que es mejor hacer esto para no regalar el dos turnos. Regalar los turnos creo que era bastante peor. Yo ya escuchaba ETC antes de que molara. Yo ya escuchaba ETC antes de que molara. Tengo la cámara muy por debajo de lo habitual. En la pantalla del portátil parezca que estoy así. Indigno. Con que juegas con el dorso de jacar, ¿eh? Me lo temía. Vale, esto me da mucha carta. Muchísima. Mucho robo. Demasiado, tal vez. Y duplico. Y tirar la moneda sería para nada. Pero claro, un Naga me viene ahora mismo muy bien. Y si lo mileo me pongo triste. ¿Probar cartas de mi mazo o más Created By? Efectivamente. Pues no lo tengo nada claro. Creo que más Created By, sí. Y aquí no sé bien qué hacer. Puedo detradear alguno de los dos. Hacer moneda o no hacerla. Creo que sí que debería hacer la moneda. Esa que viene muy bien. Observa. Vamos a hacer doble trade value. Quizás perder el tiempo porque él es control. Pero bueno. Tenemos doble toque helado. Eso me da muchísima tranquilidad. Y como es control, tampoco tengo prisa por hacer un turno de Naga hechizo muy pronto, ¿vale? El buen deca sangre. La devalue, va. Ahí está un Nagita. Tengo la mano demasiado llena. No me puede dar la moneda. Es que tengo demasiadas cartas. Tiro esto, tiro esto. Y robo solo una. Reptalanza sañoso. Esto es para hacer ya la socia el próximo turno, ¿verdad? Sí, me voy a lanzar el próximo turno ya. Me leo, pero bueno. La vida es dura. Pero sí, el próximo turno tiro ya la sirena. Y empieza la fiesta. El nomofunk progresivo sí que es música. ¿El qué? Es que no sé lo que dice el no sé qué el progresivo. El logozal progresivo no sé qué. El no sé qué progresivo sí es música. Por cierto, cosa muy tocha que os interesa muchísimo a todos. A partir de esta noche en España. Bueno, en todo el mundo. Me refiero a la hora en España. Horario de España. Se pueden conseguir hasta 11 sobres en Twitch. Lo explico luego. Me caga encima. Digo yo, espérate que no tengo la moneda. Tranquilo, tranquilo. Hechizo. Me sirve. Esto me ayuda a descontar. Ahora tengo que jugar Naga. ¿Otra? Bueno. Hechizo. Naga. Hechizo. Hechizo. Naga. Ay, Dios mío. Hechizo. Hechizo. Naga. Ahora me hace un área a tomar por saco mi mesa. La sirena me la puede limpiar. Esto le va a escalar una barbaridad. Esto es una pena que se quede a uno, tío. Ah, espérate, espérate. Que igualmente lo voy a poder cargar un par de veces. Está bien. Vale. Infinitizar la maxitud. Entonces, yo diría que empiezo siempre con esto. Que se carga este socio. Y puedo tirar hechizitos. Pim, pim, pim. Este se repite. Tengo que gastar, como tal, algo. Está bien, diría yo. Nueve. Y es que esto mileo, ¿no? Si lo juego. Y probablemente no me interesa milear ahora mismo. Gastar esto. Está un poco igual, sinceramente. Esto tradeo porque... Si no se sana dos... Es como lo mismo, ¿no? Y me vacío la mano. Ya, pero por un mana a lo mejor quiero utilizarlo para limpiar mesa. Fuego y sangre. Vale. Y los toques de helado... Se van imbuyendo. Así es que vamos sacando daño todos los turnos. ¿Por qué no animáis? ¿Cómo piensa? Ah, muchos costes dos. Anda, qué ratilla. Tremenda ratita. Y evidentemente esta mesa es un problema gigante. Bueno. Bueno, pues... Claramente, my bad. Ya me dirás tú. Es que no sé si a lo mejor me interesa ignorarle la mesa. Mira, esto funciona bastante bien. Pero es que esto le da robo de vida igualmente, ¿sabes? Creo que tengo que matar este. Congelar el otro. Nah, es un desastre de todos modos. Es un desastre de todos modos. Y pongo el provocar. No sé yo. No sé yo qué deciros ni qué pensar, sinceramente. Y ahora mismo muy en plan... No sé si es algo que podría haber hecho mejor, sinceramente. Pero bueno. Tengo cien mil millones de hechizos, pero es que al final el tiempo es lo que importa, ¿no? Y he hecho muchas cosas con la sirena. Es que son los problemillas que tiene esto. Que hacen muchas cosas con la sirena, pero... ¿Realmente te sirven? Mira, ahí está la sirena. Supongo que la juego. Nada. Hola, está muy bien. Hechizo. Está tochísimo, ¿eh? Naga. Hechizo. Naga. Hechizo. Hechizo. Vale. Y es que ya estoy. Tengo otra sirena, pero apenas ya me quedan... Apenas me quedan ya... Nagas en el deck. Es que lo que me ha hecho es una barbaridad, ¿no? No lo sé, honestamente no sé. No sé si esto es lo normal o no. Anda, qué buen hit. Bueno, este ritmo me mata, ¿sabes lo que te quiero decir? Que con esta carta... La segunda ha sido Creator Vice. Un clásico. Me hace bastante pupita. Ojalá no lo sacrificase... Para el llevado por la muerte, pero bueno. Anda el perrocho también. Bueno. ¿Quién es el mazo agresivo? Porque no lo tengo yo claro del todo, ¿eh? No tengo yo claro del todo cuál es de los dos el agresivo. Vale, vamos a ver. Cinco. ¿Qué? Me está reventando el culido. Tres... Cuatro... Cinco... Y aquí... Cinco... Seis... Y ocho... A ver. Si tiro esto me sobran cuatro. O sea, para hacer esto y esto. O para hacer dos de estos. Es que dejar esta viva es un follón increíble. Pero es que claro, el número de bichos es mayor de la otra forma. Dos tiritos... Sería poder de héroe. Esto estaría bien porque se va imbuyendo. De nuevo. Vale, vamos a matar la tonta esa. Esto me sacó un esqueletito. Pero es que se quedan estos dos, ¿sabes? Pero bueno, ya le mato la otra. Le mato la otra. Si es que algo es algo. Aquí me falta mana por todas partes. Madre mía, tío. La segunda Created By. ¡Qué pesado, tío! Es que de verdad... Que yo estoy jugando mago y soy la clase del Created By. Pues no, 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 no. Me revienta en el culo. Da igual que sea yo el que juegue mago. Es una cosa. Es una cosa. Esto. Bueno. 10 a 45. Cosas totalmente normales. Cosas totalmente normales. Y lo sé que... Nada. Hechizo. Hechizo. ¿Quién sabe cómo se deletrea? Ninga Zari. Nadie. Hmm... Hechizo. Hechizo. Naga. Y ya se acaba porque me queda solo un Naga en el deck y ya ves tú. La viduría inmensa. Counter. Esto viene bien. Congelo eso. Mato eso. Tiro counter para que se raye con el secretico. Y eso está perdido. Pues que vamos. Estoy a 10 de vida. Y él tiene la mano llena. Y él está a 41. Este compa ya está muerto. Más no le han avisado. Es que fíjate. Es que él no es control. O sea, me está reventando a mesa. De control tiene poco eso, ¿eh? Esa viduría inmensa. Lo piqueo picos. Pero ya ves tú. El otro secreto no estaba mal realmente, ¿eh? La fatiga ni siquiera es un factor porque yo me voy quitando la fatiga. Pero... Preguntas. Tenía que haber tirado esto primero. Probablemente. No, pues es que da igual. Es que da igual. Incento insignificante. Incento insignificante. Este que se ha pillado la skin de 12 victorias en la tabina heroica, por cierto. Bueno. ¡Anda! La Fuente del Sol le da una peri-explosión. Yo una coartaba sólida. Bueno. 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 No sé, sinceramente. Yo creo que ha estado bien jugar los naga en early game. Yo creo que sencillamente... Bastante horrible. Y sobre todo lo que haya sacado tres... La socia de cinco de mana. Y ha ganado la partida. O sea, la cantidad de mesa que ha puesto con eso... Me ha regalado totalmente la partida. Que a lo mejor me ganaba por otras cosas. Pero es que eso ha sido ya comodidad absoluta. Completamente absurda y rotísimo. ¡Guerrero! Ok. Por ejemplo, un guerrero a enfurecer. A priori con mi mesa de naga le cuesta lidiar. Tenemos sirena. Perfecto. Toda hasta es planteable. Por el hecho de que me saque una segunda sirena. Pero bueno. Tenemos que hacer algo antes, ¿no? Profe es increíble. Viene muy bien después de la sirena. Porque... Hacen tu uno cuatro profe. Y en tu uno cinco ya tienes sirena. Y el naga cuajo. Entonces te garantiza el naga de coste uno. Y encima de todo el naga cuajo tiene un efecto. Así que bastante bien. Dorso dorado. Así es que... Pues bueno. Si es que lo que te digo. Es que estoy jugando con gente de mi MMR. El bronce de diez da igual. Me parezcan con gente que quedó más o menos en mi rango la temporada pasada. Esto ya a estas alturas me lo voy a quedar para... Para activar la sirena, ¿vale? Ahora mismo lo que me aportan mesa no es lo mismo. Porque los dos somos a mesa. Los dos somos mazos que nos interesa ganar la mesa. Y el combo roto le hace mucho destrozo a él. No le he pegado poder de héroe porque tiene el hechizo de la luz del fénix. Y no quiero que le descuente un cristal de maná. Por un daño que ahora mismo va a ser totalmente irrelevante. Y dañar a su minion es dejarlo que lo pueda buffar con el arma. No me interesa nada. Vale, bastantes nagas de uno de maná. O sea, el turno va a ser tocho. Con esto robamos. Con esto podemos repetir más robo. Más otro hechizo. Vale, el turno cinco va a ser muy pepino, ¿eh? Ok. Nada, está bien. El turno cinco va a ser una barbaridad. Vamos a llenar la mesa. Y él en turno cinco no va a poder limpiar cómodo. ¿Quién sabe cómo se teletrea? Zin a Zari. Nadie. Volcanomancia. En principio ya tendré mesa. Las runas están bien, ¿eh? Aunque sepa que son runas porque el nagacuajo lo dice. Es bastante value por uno de maná. Y su mazo no lidia bien con eso. No sé que sea huevito. Así es que yo creo que es lo mejor con diferencia. Mi sangre anhela guerra. Qué mítico esta lanza. Riff, ok. Bonk. Bueno, a todo esto me he mudado. Hostia me ha dado, ¿no? Pero vamos al lío. Nada. Qué chido. Nada. Nada. Y por eso hay que decirlo en voz alta. Porque a veces crees que has jugado una cosa que no. Hechizo he jugado. Nada. Hechizo. Nada. Uf. Basurilla. Hechizo. Y ya no puedo jugar nada. ¡Mierda! Claro, es que aquí me ha salido todo carísimo. Es verdad. Vale, hemos puesto una mesa bastante tochita. Tenemos segunda sirena. Esto no tiene muchas activaciones. Solo he jugado nada y una amalgama. Pero bueno, creo que era lo más interesante. La de la solista es una basurilla. ¿Y el otro qué era? Ah, sí. El de Side de Mana. Me puede matar la sirena, pero tengo otra. Pero lo más importante es que ahora mismo... Tenemos mucha mesa. Quizá era en lugar de infinitizar esto. Porque así podía robar más nagas de coste bajo. Puede ser. Ya me he dejado baitear porque esto estaba amarillo. Es posible. Y el próximo tenemos el secreto. El próximo minion que juegue se lo mata. Bastante bien eso. Aquí sacaremos un provocar. Que va a haber un bien también, probablemente. Solo roba una. Es lo que os decía, que a este tipo de turno le molesta un montón. El tío ya va full face, ¿no? Reduzco. Dice, mira, la mesa ya no la gano. No me mata, ¿no? Bueno, ok, sí. Esto va por... Nada, ok. Nada. Hechizo. El proceso está bastante bien. No me sale nada de... De ganar vida. Acabo de tirar hechizo. Vamos a hacer los huecos. Nada. Sigue sin salir algo que necesito. No he de jugar nada. Una barrera de aquí. Esto quizá a la vuelta. Y supongo que dejo esto jugado. Voy a hacerme un hueco. Sí, supongo que está bien. Nada. Qué chido. No lo sé, ya no me da tiempo. Si pudiera hacer algo mejor, ya no me da tiempo. A tres de vida que estoy, tengo un protesto, tengo unas runas y tengo un provocar. Y él con daño de hechizos directo a mi cabeza, no puede matarme en principio. El protesto creo que lo sabe también, ¿no? Porque lo dice en la cuajo. No, el protesto ha sido de la sabiduría inmensa. Esto sigue muy poco imbuido con esto. ¡Vamos! La hemos ganado, la hemos ganado. Dale, Barden. ¡Oley! Estamos ganando sevillanas al Barden. Carta que tiene, Barden. No me acuerdo si lo he explicado antes bien del todo. Pero básicamente, a partir de ahora, de vez en cuando Blizzard va a hacer Community Days. Verdad, me recuerda a Pokémon con lo de Community Days. Y a la comunidad. Y es que, por ver streaming en Twitch, un montonazo de sobres dan. De hecho, dan dos. En esta ocasión son dos sobres a la hora. Hasta un total de... ¿Eran once sobres? Si eran dos sobres a la hora, hasta un total de once sobres. Así es que en seis horas, dos sobres. Y en la última hora, solo uno. Pero es de la nueva expansión. Vale, todo esto fuera. Busco la naga. Mira, lo voy a leer exactamente. Es desde esta noche en España, a las nueve de la noche. Doce horas del Pacífico. Hasta el... Hasta mañana, a la misma hora. Básicamente, son doce horas. Si tiro esto, puedo tirar esto activo. Sí. Me ahorro la moneda. Más importante. Vale, pues eso ahora mismo me molesta un poquito. Me gustaría quitármelo. Nah, está bien jugar esta. No te creas, ¿eh? Si es que por el daño a cabeza no voy a perder. El poder de la reina supera vuestro entendimiento. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué basura es esto? ¿Esto piqué o no creo, no? Muy probablemente tenga algo mejor que hacer. Es que todo es malísimo. Creo que esta es la menos mala. Pero es todo malísimo, sí. Todo bastante cutre. Tómate dos. Y ya no tengo la mañana. Y eso. Y dan carta. Anda. Mi carta favorita. Ya sabéis que yo me llevo muy bien con putricidio. Sí, sí. Shibara. Reptalanza, saño. Voy a tirar esto. A ver si llegamos a la sirena. No. Pues aquí va a ser que a él le va a salir el putricidio bien hasta que yo tenga mi turno de sirena. Y ya está. No puedo hacer por mucho menos. Aquí el próximo turno haré profe siempre. Mucho más útil. Roca negra. En su mazo no creo que se beneficie demasiado. Pero evidentemente por dos de mana le viene bastante bien, ¿no? Guardia del tesoro. A ver cómo se debe de traer. Es protecto, ¿verdad? Aunque infinitizar está muy bien. Pero es protecto, sí. Es la más value de todas por uno de mana. Y va a ser útil. Es protecto. Aquí me aguanto todo lo baratito para cuando salga la sirena. Madre. Ahora, en principio puedo matarle ya al putricidio. A ver si sale la sirenita. Anda. Anda. Intelecto. Tenemos muchísimas cartas. Poder de héroe. Se queda bien. ¿Qué hago después? Es que quiero malgastar lo menos posible. Y robar me interesa por llegar antes a la sirena. No sé. Doble uno. Este. A ver, esto va a suceder y esto también. Vale. Partiendo de lo básico. No puedo robar porque si no me quedo con demasiadas cartas. Pero tampoco quiero malgastar, hermana. Entonces. Hago esto y esto. Que se quede el protecto jugado. Venga. Y el resto me lo guardo. Y así me hago un poquito de hueco en mesa. Que por nada no vamos mal. Anda, doble cuerno. Qué bien. Qué chulo. Y aquí puedo jugar cartitas. Por ejemplo, de aquí. Nos sale Nanaga. De aquí podría descubrirla. Y supongo que me interesa. Pues voy a tirar esto. Por gastar maná. Podría haber jugado el mío. Y hacerle pensar que esto podía ser una sirena. Pero bueno. Aquí me tengo enfrentada a doble colosal. Lo único que el protector sigue activo. Esto es bueno. Anda. Qué cómodo quitar ese protecto así, ¿no? Los síntomas serán graves. Más de mí. Estoy un poco preocupado de que se grabe el vídeo bien. Confiemos que sí. Ah, bueno. Pues nada. 100.000 millones de brebajes. No estoy tilteándome yo ahora ni nada. Bueno. Que no es tilteado. Es picando. La gente utiliza muy mal el concepto de tiltearse. Tiltearse es jugar mal. Por adversidades en la partida. No pienso que esté jugando mal. Picarse. En toda mi vida joven siempre se llama picarse. Es enfadarse. Por el resultado adverso en diferentes partidas. Y bueno, pues... Pica un poquito lo que está sucediendo, ¿no? Aquí con sirena se podrían hacer cosas. Cosas que no sé si son ganas, la verdad. Pero bueno. Los síntomas serán graves. Anda, mira quién está aquí. Pues al lío. Venga. Pa' adentro, niña. Nada. Hechizo. Nada. Hechizo. Nada. Venga, rápido, niño. Hechizo. Nada. Hechizo. Ay, he perdido. Bueno, no. Da igual. Es para lidiar con eso. Hechizo. Tengo ya la mesa llena. Ya no puedo hacer más nada. Sí, sí puedo. Me hago esto. Nada. Anda, hombre, bajes para él. Qué guay. Hechizo. Qué enormes montones de nada acabo de hacer. Os dais cuenta, ¿no? Sí, sí, muy bien. Él tiene toda esa mesa. Y yo no he progresado. No he pillado toque helado, que eso me ayuda a matar su mesa. El límite de mesa te perjudica. Él ahora puede abusar de esto. Haciéndome dos en área de gratis. No sé, gente. Sí. De verdad que no sé. También es verdad que tanto este como el DK, la presión que me están haciendo no tiene nombre. Es que ya tiene la mano totalmente llena. Ya el putricidio está en plan borracho absoluto. Y con eso limpia casi todo. Que ya prebaja infinito, literalmente. Hemos llegado a un punto en el que los dos tenemos la mano llena. Y no sí. Y no importa. Totalmente irrelevante, ¿no? Aquí ya se deja la doble ubicación jugada. Puede generar más brebajas con eso. Bueno, a lo mejor prefiere no mi leer. He acumulado demasiado. He acumulado demasiado. Vale, tengo que hacerme hueco, evidentemente. Vamos a ver si pillamos sirena. No. Quizá era hacer Finlay primero para ver si sale la sirena, pero bueno. Ay, no sé. Es todo una fumada muy grande. Es todo una fumada gigante. Y él me va a hacer la sombra gigante el próximo turno. Esto que roba, pero no sé. No sé, honestamente, pero sinceramente, ¿eh? No es una forma de hablar. No sé si lo estoy jugando bien o no. O sea, no sé en qué punto está mal esto o está bien. Y simplemente que el rival muy por delante ya está. No pasa nada. O sea, pretender ganar siempre todo. Y que como que hay que ganar siempre todo. Como si mis rivales fueran jugadores NPCs. Como si fueran computadoras en lugar de jugadores reales. Eso es algo que veo mucha gente frustrarse. Con este juego. De que pierden y en plan decir. Ah, es que he jugado todo. No, tío. O sea, estás jugando contra otro jugador real. Entonces, pues no sé si es que tocaba perder. O que hay aquí algo mejorable. Es que he hecho un montonazo de cosas. El turno anterior y no he tirado para adelante. No he sacado nada para lidiar con la mesa, ¿no? Mucho robo, pero pocas nueces. Y el DK simplemente era muchísima, muchísima mesa. La que me ha mandado con la 36, sí. No creo que haya nada realmente grave. Siete cartas. Eso lo hace para sacar las sombras más grandes, ¿sabes? Ah, bueno, pues nada. Pues con eso ya... Neófita del culto, ¿sabes? Debo estudiar más. Debo estudiar más, efectivamente. Exactamente. La verdad es que sí. Un barden. De todas maneras, ya os digo. El 90% de los resultados de esto es por el nivel de mis rivales. O sea... Esto... Me pongo yo a lo mejor en la otra cuenta que tengo menos elo. Que a lo mejor iría bastante bien, pero bueno. Lo que no puedo hacer es no jugar nunca a esta cuenta, ¿sabes? Voy alternando un poquito. Según me vaya apeteciendo decir. Mira, en este vídeo quiero como más... Aseguradme un poquito más que salen buenas partidas. Y... Y aquí tenía la skin nueva de barden y digo. Mira, paso ya. Para lo que tenga que ser. Y voy a hacer... Jugar en este rango porque... Todos son buenísimos. Todos juegan perfecto. Vale. Druida. Druida. Que con la polimorfia esa created by, pues podríamos hacer cositas. Pero el Mulligan, imagino que sigue siendo... Buscar la sirena, ¿no? Lo que pasa es que esto pega bien desde el principio. Y esto con esto curva. Él no me va a hacer nada a los primeros turnos. Podría descubrir la segunda sirena... La sirena de aquí. Me lo voy a quedar... Pura curva. Todo ese daño podría llegar a ser relevante. Y lo veo lógico, ¿no? De aquí... Si no sería ya esperarme a turno 5. Parece una barbaridad. Esperarse a turno 5. Puedo hacer esto ahora si lo prefiero. No lo sé, sinceramente. Reptalanza, vale. Pues sí. El déspota, mejor dicho. Voy a activarlo. Ahí está la sirena. Muy fácil. Qué bueno, qué bueno. Vale. Para robar carta... Es decir, para activar... Estos dos me activan igualmente nada. Así es que tiro esto, que me he robado ya una cartica. Nada. De hecho, es planteable esto tiempo. No, porque me puede silenciar con la de dos de mana. Sería un problema. Pues sí, hago este que pega, ¿eh? ¡Fuego y sangre! Necesito hechizos. Necesito hechizos. Que esta me da hechizos, pero necesito activarla primero. Necesito ahora mismo un hechicito. Tengo muchísimo nada. Un socio de este. Vale, esto me viene bien ahora. Uh, profe, muchísimo mejor siempre. ¿Algo de robo? ¡Maravilloso! Y me interesa proteger este, ¿eh? Que se puede hacer muy grande. Se puede hacer muy grande el socio ese. La cuestión aquí es que tengo ya tres naga en mesa. Quizá no me interesa hacer sirena todavía. Y eso para rellenar mesa mejor. Esto ya va pegando a cabeza, ¿sabes? Hacen un poquito de transición. La guardia es muy lenta, por ejemplo. Y daño de mesa es casi el mismo que si juego yo ahora a sirena. Y en cambio los abusos de cristales de maná pierdo potencial. Nutrir. Vale. Si tiene el coste 5 más la ubicación, pues ya podría lidiar. Si me lo mata, debería jugar sirena. A lo mejor sí, ¿eh? Porque este se bufa mucho ahora. Y si no saca justo el fan del poco, además no le puede meter ningún. Sí, yo creo que está bien. Pero como no me salga naga, como no me salga un hechizo, la liamos. Pero yo creo que está bien. Vamos a Leo. Hechizito. Y no sale hechizo. Bueno, esto lo puedo gastar. Venga, lo vamos a gastar, gente. Hechizo. Nada. El counter no está mal. Pero no es lo que yo quiero. Espérate. Ahora es hechizo. Si no tengo maná, tampoco. No me tenía que haber lanzado entonces. Me faltaban bastantes hechizos. Sí, porque si tiro Finlay, esto tiene que ser Heiser. Creo que renta aún así intentarlo, a ver si pillo el Heiser. Y no, no sale. Aquí sí que os puedo comprar un poco. A lo mejor no está bien. No lo sé. Pero es que este se podía haber bufado muchísimo, que lo he visto en muchas ocasiones. Y sobre todo que él no tiene comodidad ahora para limpiarme. O sea, ¿qué hace aquí? El fan del Pogo no es lo suficientemente bueno ahora mismo. Costes y ubicación. Fan del Pogo no le puede dar siquiera inmune. Vale. A ver, a lo mejor no limpia la sirena. No. Sí, sí que limpia la sirena. Anda, y lo limpia todo. Ah, ¿quién necesita inmune cuando tiene el RNG? Anda, pues mira lo que está por aquí. Lo que pasa es que me falta un Naga. Vale, vamos a hacer esto primero. Voy a hacer esto, esto y esto. Nada, es mejor no robar, ¿no? Para pillar Nagas. Ahí está. Machaco. Vale, próximo turno me lanzo. Tenemos dos Naga en varios hechizos. Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado decente. Es que perfectamente él no tenía fan del Pogo. Y de repente esa mesa se la comía otra vez. Ya el que me silenciase la sirena no es tan importante como el hecho de que él no puede lidiar con eso. Toque helado lo vamos a volver a imbuir. Se da armadura. Ok. Tengo mana justico, por cierto. Naga. Hechizo. Es verdad, como estoy jugando en Agas caros, me está costando, ¿eh? Nada. El baratito, ¿no? Hechizo. Necesito ganar mana. Nada. Hechizo. Nada. Es que no tengo ninguno de tres de mana. Necesitaría un hechizo de uno de mana. Aquí está. Lo que pasa es que ya no puedo hacer nada, ¿no? Esto está tocho, ¿eh? Bueno. No ha estado mal. Tengo otra sirena. Eso está muy bien. Y con el nagacuajo puedo volver a recargar otra vez más. Tenemos dos toques helados para imbuir. Vale. Ahora sí que le puede meter el inmune. Lo que pasa es que daño a full cabeza. A lo mejor ya sí que le bajo con doble toque helado, ¿eh? Tengo cuatro o doce. Está muerto, ¿no? Ah, no. Porque le ha metido robo de vida. Ah. My bad, chicos. Resulta que tenía robo de vida e inmune. Ah. Claramente estoy perdiendo porque estoy jugando mal, sin duda alguna. Ah. Claro, claro. Totalmente lógico curarse toda la vida. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Encima todos se meten los no muertos para que esto siga teniendo value. Bueno, pues nada. Hay que mejorar el gameplay, gente. Nada. Esto no me interesa nada. Nada. Hechizo. Esto no me interesa nada. Nada. Hechizo. Esto está sin activar. Y ya hemos perdido. Pues no sé. Yo la gente que en esto que salen capturas de que han llegado a rango alto de leyenda con esto. Yo pienso, pues chicos. Debes de ser un genio. O yo debo de estar muy perdido en la vida. Porque no sé cómo lo hace. Ya lo traje este mazo cuando... Cuando... Tenerfearon la sirena. Y mis sensaciones son las mismas. Son exactamente las mismas. Vale. Yo creo que este mazo sigue siendo baiteo. Sinceramente. ¿Qué winrate tiene el deck? En general. 52,6% ¿en serio? Yo veo mucho ruido de pocas razas. En este mazo. Sinceramente. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Porque he jugado otra partida. ¿Para qué? Sinceramente. Lo veo que es un poco perder el tiempo. Veo que hago muchas cosas muy llamativas. Pero poco efectivas. Porque por ejemplo el rebob... Es que todas las que son de robar. O el rebobinar. Es literalmente. Gastar maná en no hacer nada que aplique a la mesa. Es que no sé. Quizá me falta la quinta esencia. A lo mejor un nagamago experto. Me puede dar una clase de koachin. Y dice. No, no. Mira. Es que esta cuestión súper importante. No la tienes en cuenta. No sé. Yo creo que esto es baiteazo. A unos niveles omega estratosféricos. Pero bueno. Quería traeros algo distinto. Que no estemos muy acostumbrados a verlo. Porque voy a subir. El bruita ese no muerto ramp. Ya. Hasta que no se haga la nueva expansión. Pocos mazos nuevos puedo traer. Realmente. Y os puedo traer twist. Pero yo que sé. En los comentarios de los dos últimos vídeos. Había mucha gente muy nerviosa. Con la uña sacada. Porque fuera twist. Ahí yo pienso que a veces. Cuando yo doy mi opinión. Como di una opinión. Un tanto negativa. Ya no de twist. Sino de la primera temporada nueva era. Yo creo que mucha gente ya. Se casó con esa. Se comprometió con esa opinión negativa. Ya en plan. Es decir. Todo lo que tenga que ser twist. Malo. Feeling. Feeling. Dislike en el vídeo. Por no poner en la miniatura. Que es twist. Ese tipo de comentarios me revientan. Si queréis hacerme daño. Seguir haciendo ese tipo de comentarios. Porque en la miniatura del vídeo. Son dos cartas de salvaje. Y encima túnel de paladines. De misión. Entonces pues yo sinceramente. Me gustaría traeros cosas que os interesen. Y os llamen la atención. Pero no sé. De qué. Este tipo de cosas. Pueden estar bien. Pero luego. Claro. Estoy en rango alto. Me revientan la boquita. El formato este de twist. De la primera temporada está pocho. Entonces sinceramente. Dejadme en los comentarios. Vuestras opiniones. De qué queréis que os traiga. Si aún así. Más mazos de estándar. Sin problema ninguno. Que lo que sea. Que si twist. Que si lo. Lo que vosotros me comentéis. Y ya voy yo viendo. Qué hago para próximos vídeos. Así es que nada gente. Eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Y nos vemos pronto. Hasta otra gente. Y también. Hasta siempre. Más mazos. Más mazos.